... Santa Marta era una villa de Malvó... Verdaderamente hoy la Intendencia de Florida... ...estuvo presente la Expo Prado 2014... ...a fin de poder presentar los productos... ...que nuestro departamento puede ofrecerle... ...a toda persona que desee realizar turismo... ...en nuestro departamento. Emprendimientos de varios tipos vinieron... ...como son la degustación de la Pamplona... ...de degustación del arroz con leche... ...el aceite de oliva y los vino Vidar. Hoy fueron los 4 o 5 elementos destacados... ...que fue lo que trajimos a este Prado 2014. Se está apostando muy fuerte... ...a poder desarrollar un turismo religioso... ...en nuestro departamento... ...ya que al no tener un turismo de playa... ...como nosotros le llamamos... ...tenemos que apostar a otro tipo de elementos... ...ellos son el turismo religioso... ...siempre destacando en primera línea a San Cono... ...en el cual nos brinda un gran número de turistas... ...de una forma diaria, es increíble la gente... ...que nos llega a nuestro departamento... ...a la figura de San Cono... ...que, digo, por algo, digo, ni en Italia... ...como dijo un investigador que tuvimos hace poco tiempo... ...Ragone, en Italia, no tiene la fuerza... ...que se le ve en Uruguay a San Cono. La Pamplona está con una historia que nace en Florida... ...se crea en Florida, tiene una receta... ...que se le puede brindar a cualquier visitante que llegue... ...porque tenemos folletería sobre la misma... ...para que la puedan hacer y degustar cada uno... ...con la misma condicionante como la que se creó... ...hace muchos años en el departamento de Florida... ...con un vecino, en el cual lo hizo para... ...que varios amigos que cenaban... ...se vieran deslumbrados con un nuevo producto... ...y ahí surge la Pamplona de Florida. De sus cosas cotidianas... ...ahora habla en otro idioma... ...y vive en otro lugar...